Bendiga Venezuela, bendiga esta nación, bendiga esta nación, bendiga esta nación, bendecimos a Venezuela, a una tierra que está en reclamación, ahora la pedimos para nuestra nación, en el nombre de Jesucristo, Padre, contamos las palabras proféticas sobre esta nación, el Espíritu de Dios viene en estos días a salvar la nación Venezuela, la iglesia dice amén, la iglesia dice amén, tenemos ahora la juventud de la nación, hay esperanza en Jesucristo, hay esperanza en el Señor de Dios, hay esperanza en el rey de reyes y señores de noces, a que el país nos den un aplauso.